Hola, soy Juan de Luca, CEO de Nivela. Hola, soy Patti Zamora, soy Senior Coach y me encargo de programas especiales en Nivela. Hola, soy Gabriel Muñoz, responsable de gestión tecnológica en Nivela. Hola, soy Patricia García, Senior Coach en Nivela. Nivela se fundó al ver la necesidad que tenían las instituciones de implementar tecnología de una manera correcta, segura y que potenciara la educación. Y Google siempre ha estado ahí para apoyarnos, para aconsejarnos, para facilitarnos la implementación de todas estas herramientas de Google Workspace for Education. Lo que hacemos es, ¿cómo aplicas la tecnología en algo que tú ya eres especialista? Nos da mucho gusto ver que hay maestros que empezaron en cero y ahora se están certificando. Somos profesores enseñando a profesores. Algo que nos caracteriza es que somos innovadores de Google. Un requisito para nuestros coaches es ser entrenadores certificados de Google. Ahora nos dedicamos a acompañar a estas escuelas, universidades, para dar ese gran salto y a dar sesiones y capacitación mucho más amigable, no técnica, sino que puedan utilizar estas herramientas en el día a día. Google Workspace for Education es una herramienta que se puede utilizar desde niveles muy básicos de preescolar hasta niveles universitarios y mucho más que eso. Nosotros constantemente nos estamos actualizando y eso se lo llevamos a los profesores, de tal manera que lo puedan utilizar, asimilar y aplicarlo con sus estudiantes. Promoviendo siempre ese cambio, esa transformación para llevar a las escuelas al siguiente nivel educativo.